¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo haré, hija B. No te preocupes. Gracias. 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 ¿Qué pasa aquí? Gracias. Mamiro exiguiente. Es bueno. Bahir, ¿estás ahí? ¡Ayúdame! Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No, me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. ¡El vial está en el suelo! ¡Ah! ¡Menuda mierda te has tomado! ¿Qué? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bajir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? ¡No! ¡Dios, no! Pues dime quién te la vendió. Yusuf, es uno de los exploradores. Es rarito. Viven en la azotera. Iré a por la doctora Lena. ¡Date, Prima! ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando. Pero necesita un médico. Creía que se estaba transformando. Aún así deberíamos vigilarlo. Deberías echarle un vistazo a esto. El número de lote no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Aman, ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no la puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes, mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf. Es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar diez viales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos. Nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. Pero me han costado un dineral. ¿Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda? Vamos. No. Dale caña. Y una y dos. Venga, no me seas enclenque. Verás, tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay Quizá en los Barrios Bajos, pero ese distrito es peligroso No es lugar para una familia He encontrado una salida ¿De los Barrios Bajos? No puedo darte más detalles, pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado Te prometo que no te arrepentirás ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él Y la tienes delante de tus ojos Tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí Vamos, dale caña Y una y dos Venga, no me se... ¡Sinclenque! ¡Ya lo invento! ¡Ya! ¡Lo intento! ¿Sí? ¿La tienes? Bien hecho Aquí tienes la llave que te prometí Es de mi antigua casa de empeños Solía ser la mejor de la ciudad Hablando de la casa de empeños, me harías otro favor Necesito que me traigas algo de la tienda Vas a ir allí de todos modos, ¿no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Ray McCall Sé que parece una tontería Pero significa mucho para mi hijo ¡Otro más! ¡No puedo! ¡Es que... ¡No puedo! Estoy recibiendo más llamadas Desde otras partes del distrito Bien Ahora podré recibir transmisiones de todos los distritos ¡Ay! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Los! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡No puedo salir! Muchas gracias. Estaba buscando suministros y esas bestias se me echaron encima. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡No! 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 ¿Creéis? Soy Lena. ¡Aquilante! Hemos encontrado otros dos viales de antigena falsa. ¡Breaking está quieto! Me lo imagino como estaba aquí. Está estable, pero no lo estaría si hubiéramos llegado diez minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Entendido. ¡Coged a ese cabrón! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lena? ¿Aquí Crane? Sí. Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado. Buen trabajo, Crane. Qué alivio. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Yusuf les dio el chivatazo de que iba de camino. Me lo temía. Brecken iba a encerrarlo, pero ya se había alargado. Si vuelve, tendré unas palabras con él. No si Bajir lo encuentra antes. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué coño ha pasado? He oído disparos. Sabía que haría una locura. ¿Cómo consiguió el arma? Me alegro de que no matara a nadie. Estoy recibiendo más llamadas desde otras partes del distrito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Se ha ido y se ha llevado a mi hijo. ¿Puedes contarme lo que ha pasado? Llevaba semanas queriendo irse. Llevaba semanas queriendo irse, pero yo pensaba que era demasiado peligroso. No parábamos de discutir por eso. Después cogió una pistola. Después cogió una pistola, nuestro dinero y a Sammy. Se ha llevado a mi hijo. ¿Sabes a dónde se dirige? Dijo que había encontrado una forma de salir, pero no sé cuál. No me lo quiso decir. ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo consiguió un arma? Lo siento, Salma. Se la di yo. Me dijo que la usaría para sacaros de aquí. Davut no me quiere. Hace mucho que dejó de quererme. Ahora tiene lo que quiere. Rescataré a tu hijo, Salma. No sé cómo, pero lo haré. Davut, responde. Responde, hijo de perra. No hace falta que grites, Crane. Ni tampoco que me sigas. Es absurdo. Por favor, dile a Salma que lo siento. No tenía alternativa. Sammy estará a salvo. Espera, no. Davut, Davut. ¿Dónde estás? Mierda. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. 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 Gracias por ver el video.